¡Adiós! a los días por caballo hay las unas pelas se nos van a comer y los demás choco que pedo no vinieron ya pasaron ya se cansaron shhh para que festejas choco? no debería que estar reunidos en esta noche pero es desafiante ya vale verga ¿Qué festejas, güey? Bueno, en serio. ¿Tú y yo, de veras? Sí. ¿No has bebido? ¿No te has drogado? Sí. Ay, no. ¿Eh? Güey. No, yo te pregunto, güey. Si no, entonces, ¿de qué pinche manera o de qué progreso podemos hablar, güey? Aquí nadie trae un punto de vista acerca de la pinche enfermedad, güey. Nadie, güey. ¿Cuál es el tema? No, pues yo vengo en chido, los que me ponen mal son ustedes. Mira, a veces no se trata de darle la madre a nadie, pinche costumbre que tienen, güey. O sea, ¿quién te dijo, hijo de su puta madre, que esto se trata de hacer vínculos? ¿Quién te dijo, hijo de su puta madre? Si desde que llegas a la doble te dicen que el programa es egoísta y personal. Aquí no hay personalidades. Ustedes son los que le han hecho daño a tanta mamada. Dejan, güey, de creer y no en un poder superior. Oye, a cualquier pendejo le franerean los huevos. Canta a la verga. Tú solo vales verga. Tú solo te cargas, tu puta madre. Tú tienes que venir acompañado de tres o cuatro paleros para que entonces te sientas seguro y convencido. Pero ¿de qué voluntad me hablas, hijo de tu puta madre? Si no le has caminado nada, le has caminado muy poco. Y todavía sigues en las tinieblas, hijo de tu puta madre. Y haciéndote pendejo. ¿Qué es lo peor, culero? Ay, qué mala vida, no estén mamando conmigo. Culero, me anda cargando. ¿Qué van a poner en la madre? Pues no sé quién me va a pegar. Se levanta el primero. Hace rato, risa y risa. No es cierto, nomás los estoy calando. ¿Cuáles son los anexados? ¿Para la banda, choco, qué? Que suéltamelo, güey, de lo que te cobro, pa' querido, el provecho que cobro, güey. Digo, al final de cuentas, una de las garantías. En el servicio me hablan y en la novena tradición nomás, Diego, necesito llegar al combate y entonces te doy receta y sacas a chingar a tu madre. Se habla con base, güey. Pues cualquier objeto viene y destruye lo que dice que encontró. ¿Cómo llegaste a la doble A? A veces al pinche en vez no se le olvida la primera tradición y después se convierte en un pinche pandillero. Como tu expadrino, güey. ¿No? ¿Por qué no invitaste al huevo esta vez? Pregúntale al Dixon, le barrió a la verga con el Dixon allá en la Dixon. ¿O no, Dixon? ¿Eh? ¿Ya no te acuerdas de mí, verdad, Dixon? No. Claro, la dictó, o sea, se te olvidó tan pronto Poncho y Greña. Ahí te vi, eras un chamaco. Eras un cuberto, cabrón. No te acuerdas de mí, pero yo sí, mijo. Y no tengo pedo contigo, mijo, eh. Le estoy bajando bien de huevos contigo. No, yo lo respeto, güey. Usted a lo mejor está jalando a muchos jóvenes con esa manera. No sé, güey, qué tengas, pero algo tienes de atractivo, cabrón. ¿Eh? Pero no te convierdas como tantos hijos de su puta madre. ¿Por qué ahora, puta madre? Muchos me andan persiguiendo. Espero que no después tú, cabrón. Y ahora algún día, ¡ah, pinche viejo ese! ¡Curro, le vas a el guaita! O no sé a quién, nomás midele. Yo tengo 56 años y si me saco la verga, te cagas en la silla. ¡Soy de verga amplia! ¡Ay, joder, tu puta madre! Yo no tengo la culpa que he despedido un chiquito así, güey. ¡Ah, chido, 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 güey! Yo no vengo a echar terapia con nadie, con nadie, a Chile. Mira, a veces hablo, güey, de muchos culeros porque, créeme, lo canal, se pasan bien de verga. ¿Crees que uno es pendejo? ¡Usted no me ha hecho nada, mijo! Y esa banda de Morales no ha hablado bien de usted, cabrón. Los hermanos, tres cabrones. Han dicho, es de la banda. Pásale, siéntate, güey. Ya te traigo pinche chato, güey. Fíjate, chingón, que a veces se puede reunir uno con... O sea, a lo mejor no con amigos, güey. Saludame, chato. Saludame, güey. Cuesta trabajo a veces estenderle la mano a uno, cabrón. Luego dicen, es que el gregas es bien soberbio, no le baja de huevos. Pues, ¿quién se siente, güey? Pues, uno más, güey. A mí no se me ha olvidado, güey. Sé cómo llegué, cuál es mi problemática, cómo tengo que desarrollar esa búsqueda. Ya no soy un favorista, güey. ¿Dónde andas? Por eso luego he tenido muchos culeros y cree que las trae, güey. Me decía mi pariño en ese tiempo que yo llegué a la edad de 23 años a doble A, güey. No había este tipo de gente todavía, güey. Éramos muy pinches aislados, muy precavidos con la teralla. Y todo lo que decíamos nos lo sentenciaban, güey. Dame un cabecito, güey. Dame un cabecito, güey. Dame un cabecito, güey. hace rato te hablaban de las viejas el síntoma más fuerte que trae el hombre el ser dependiente el ser arrastrado y entregado en la primera relación ya diste hijo de tu puta madre tú te enamoras fácilmente y no sabes de quién hijo de tu puta madre dicen que el instinto se revela te lleva al campo de batalla y el poder no existe y la voluntad ya le entregaste con un discurso hijo de tu puta madre arrastrado culero pinche dependiente clitoriano hijo de tu puta madre traes toda la sintomatología de la dependencia perversa güey y si sabes por qué te digo perversa porque lo primero que ampara güey la carreta es el miedo chato chido mi chato ya me dijeron que andas con el wichisora güey este güey se parece a la trevi pinche trevi no vas a andar parando con un chingo de objetos espero que no después te busque a ti si cuando se le acaban los paros busco la tribu luego sale mal con esa tribu se va con otra y así anda y nomás sabes que anda creando veneno y pus y ponzoña y a todo mundo echa a pelear güey a mí un chico culero me anda cargando y yo ni siquiera me la he cogido no sea nojetza que sabe orientenme culeros no sé siquiera que yo es que queja se las miraron ustedes también son tortilleras oye la chica no es que salto ¿por qué te digo esto? porque ya me aventó a los de ley en los de ley ya les vamos diciendo un pinche precio a mi cabeza y a donde me agarren ya me aventó a los de la regla 62 también güey ya por ahí se juntó con los días mirón de zapalapa y igual güey me andan buscando ya en los postes nomás está la foto del greñas se busca recompensa su sobriedad bueno yo no tengo la culpa que yo esté ya sobrio que ustedes todavía los estén dudando pues sí güey y no dice el primer paso que si se alcanza una sobriedad será que corta y precaria güey y en lo que respecta a la confianza ya viste dejaste de ver pero en quién empiezas a confiar crees que tiene que llegar el amor por avalancha o por añadidura hijo de tu puta madre cuando eres dependiente cuando te vuelves arrastrado cuando nada más generas hijo de tu puta madre y crees que es amor cuando es el hilo hijo de tu puta madre loco ojete con tu pinche complejo hijo de tu puta madre de Robin Hood pinche enamora locas hijo de tu puta madre y ahora ya todos están repartiendo fíjate yo yo llegué a ganar y yo por el medio al dicho yo lo vi con el lado y no se acuerda de mí no estuviste al adicto güey no se me acuerdo el tímico estaba bien chamaco yo le decía al lado al dicho yo lo conozco güey me decía así entonces yo estuve acá con nosotros con ese camarada me llevo de poca madre es uno de los que en su momento güey pues a lo mejor he hecho la unidad con él güey que ha sido agradecido somos del barrio yo le he dicho somos del barrio porque nos atacamos güey el wichis es de mi barrio y sabes como me anda cargando y no le hice nada al pinche gordo yo no tengo la culpa que su gente no se haya sentado en la banqueta convivir con la banda que desde la ventana estuviera viendo como nos divertíamos güey neta porque un gordo que después con el tiempo se vuelve a ver con las tribunas resulta que es pura mamada no no se trata de ver cuantas veces caminaste de la oscuridad no se trata de ver quién es más malo pero que te digan la neta güey a mí eso me puta voy pa Querétaro ya saben me privilegio voy pa allá pa Celaya todos me quieren pegar güey pero yo ahora que les hice güey yo ni el mensaje les pasé culeros ah ya nos dijeron hijo de tu puta madre ay ya hasta ya me pusieron que soy misogino aquí aquí que detesto a las mujeres no me calles madre que no no y no porque mi jefa me ha dado la vida gordo ya se crearon ya se crearon el ejército ya se van es que ya no vais a pegar quieto ya no ocupamos las tribunas mira hay un pinche pedo la pinche competencia de la terapia a ver quién trae más mentadas a ver quién trae la verdad a ver quién trae la esencia digo a final de cuentas creo que no nos ha quedado claro lo que llegó el enfermo a un grupo no cuál era el objetivo en su momento no éramos lo que somos dejemos de mamar güey si con el tiempo dejas de beber empiezas a recobrar la confianza y no en ti güey dicen que tu vida depende de otro güey pero el más grande que tú cabrón fíjate yo pues yo iría solo a tincha neits o a campo de concentración y esto lo he compartido seguido la otra vez decía un güey de esos que en su momento dice y por qué no nos avientas una buena güey siempre las mismas greñas le digo mire güey ese fondo ni siquiera es un pimiento güey yo fíjate llegué a la edad de 23 años a pinche campo de concentración güey a lo mejor más grande que no me pude haber imaginado en mi pinche vida yo también pude que estar en contención en amén yo afuera no podía parar güey habiendo remedios caseros güey como tanto culero que ya sabes en su momento recurre a Chalma a la villa no tenías dinero si no te vas hasta al Vaticano hijo de tu puta madre y ya sabes eres de los cabrones que anda con un pinche nicho enorme del tamaño con mis chavos con un pinche de santito así con el Toño yo recuerdo que le dije güey mira yo me llevo al santo y tú te llevas el cajón hijo de su puta madre y no me pillaron pero ya había sentado al santito del nicho ya lo llevaba así los brazos y lo practicaron con él entonces te vas a quichear mejor te llevo aquí yo todavía no te puedo decir que tenía un contacto consciente con él porque la enfermedad pues ya sabes es derivado y búsqueda ¿no? ¿qué es lo que quieres y qué es lo que buscas? no es tranquilidad tú lo que quieres es la fiesta y la locura el caos eres parte de él y el perludio todavía no escúchame voy a aventar una chira solo nomás porque está mi carnal el dicho usted es mi carnal y se lo digo aquí y no le estoy bajando ni le estoy franileando los huevos no lo he escuchado el día que lo escuche yo me siento calladito calladito ¿no? ¿dónde está el parino que se iba a quedar ya se fue? ah ahí está mi parino del viaducto no te conocía y yo no sé por qué te pusieron y yo y no por las orejas a lo mejor porque debías que ir a dormir temprano oh bueno y yo decía la camita güey veo que a ustedes nada les gusta y luego acompañado chingo a mi madre y por primera vez si te metes temprano a la cama y cuando es tu primer amor ah güey que llegas temprano porque tarde la vas a padecer hijo de tu puta madre si así sientes que te la roban hijo de tu puta madre cuando no la compraste en una barata más que emocionados pendejos como tú en la puerta de la esquina pero en tibio no el brito en tus ojos veo tu soledad veo tu abandono y dijo este pendejo hay que ayudarlo averijarnos chingeras fíjate yo por eso te decía hace rato que me dicen misógino no güey yo hasta el día no me pasaba a ver con una muñeca dentro de la doble y el chato me conoce y hace un chingo fíjate y no que me venga a parar el culo ese día el chato se quedó por los ojos cuando tiré de un vergazo un güey casi de dos metros y el chato se espantó y decir ¿por qué le pegaste carnal? porque pasó de verga porque no tenía por qué pasarse de verga conmigo porque a ver soy un hijo de su puta madre que yo güey yo también anduve en las calles ¿a poco crees que yo anduve jugando canicas hijo de tu puta madre? en ese tiempo no había cuernos de chivo ¿te acuerdas? chato le digo al chato ¿con qué lo tiro? ¿con la resortera o de un vergazo? yo todavía traía mi resortera güey en ese tiempo todavía no salían los cuernos de chivo sino como hubiera visto fantástico los anexados se llevan hasta el cuerno de chivo ¿no? bien vergas como si fueran este de la dip despejado para sacar una mamada de 90 y no lo dormir hijo de tu puta madre ¿cómo se trae el complejo de sicario? ¿quién no siente que es sicario y que es malo fuiste malo para vivir hijo de tu puta madre que mira dónde estás culero y eres de los que no les tiembla el pulso aquí bien res y afuera bien puto culero y el día que caes a cana te traen de aperro hijo de tu puta madre ok ya van a empezar a jugar si fuiste malo hijo de tu puta madre eso para vivir si sabes como te picó la banda de experimento güey tu fuiste y después te enganchaste con los demás y hasta yo yo me preguntaba en ese tiempo pues que yo soy alcohólico no soy adicto no me gustan los problemas yo me mando una familia bien puteada y puteadísima empezando por mi padre y por mi madre y de esa historia no te quiero platicar y no porque no las tenga a mí me vale verga no mi pasado dice el programa ¿cómo éramos? pues ya se pasó ¿cómo somos? ¿qué tienes? y más adelante ¿qué te vas a encontrar hijo de tu puta madre? ¿a poco si bien seguro y convencido? ¿y quién no te dice? se lo decía al gordo y espérate a las que vendan las pruebas son tuyas y el ácido ni lo huelas hijo de tu puta madre hay cosas compañeros yo llevo 33 años en esta madre en esta madre y no vengo a certificar mi tiempo el tiempo que se vaya a la verga yo llegué joven a los 23 años y valiendo verga ¿y sabes quién me puso la primer paliza? el alcohol güey el alcohol güey sin brazos sin pies ni manos güey me propinó la paliza más grande de mí y mira dónde estoy y dicen que con puro pinche triunfador hijos de su puta madre ¿no? ahorita y ya sabe le digo al gordo mire ese carro azul ¿de quién será? digo yo ya sé de quién es de un triunfador y volteaba a ver su camioneta y dice algo verga ¿verdad? que no puedo no que sí provoque envidia huevo ve la camioneta que no está apasoneada está moderna pero ves el carro y le digo ¿qué se siente? bajarte de tu camioneta y tener que ofrecer a otro carro que te gusta y no es tuyo hijo de tu puta madre y es tu del febo que te aseguro está allá adentro no dice no mames canadre el único compañero llévate el pinche gustazo y no le conozco una carizor bien hermosa no se la has dado a su vieja pero qué tal al carro y eso no si te lo llevas ya la hiciste ese carro va a ser para ti con el tiempo si trabajas pero así como eres de enamorado lo dudo este güey va a terminar con una carretilla y vendiendo verdura y su vieja trasera chingón chingón me da un gusto hubiese querido escucharte güey neta yo no sé qué traiga pero algo tienes cabrón pero no te cuentes con el abis güey a veces no tengo en qué moverme yo dependo yo si estoy jodido mi carnal ando al día ando sobre si sal neta yo ando en transporte público no mames cómo debería viéndome desde Xochimilco hasta Naucalpan en metro güey y a los que en el metro se meten a huevo y luego yo reumático a mí ya me cuesta trabajo caminar rápido güey pero ya con la rimón sin me asumar ya llegando adentro vale verga te agarras el tubo y entonces si le dices señor que sepa tu voluntad yo este a mí me gusta el desmadre güey me gusta la ventana de su terapia a muchos no les gusta de muchos por ahí de ese pinche viejo paciente que las traen todas yo te espero güey yo te espero no sé si mis ojos lo alcanzan a ver yo sé que la parte y el espacio en el mundo terrenal en el segundo paso no es urgencia ya es voluntad de Dios y no sabemos cuántos estemos de pie güey y no estoy hablando del que bebe o el que se lo está en todo su derecho siempre se lo he dicho nadie te puede obligar hasta que tú no estés convencido porque hay mucho pedo con la reincidencia no si no nos metimos caramelos güey no te metiste lunetas y ahora ya no hay alcohólico chato puro adicto ya manos era pur pinche borracho dicen patas de elefante nunca vi ninguno nomás vi las orejas güey y no había adictos no había adictos por allá con el crico con la mona con la piedra y sepa su pinche madre que se meten a parte del dedo esto compañeros pero esto no me espanta y yo sé que todo ya estaba escrito y yo no le metí la mano tampoco con la pluma güey la experiencia fue vertida y no la mía yo no podía hablar del fracaso no había fracasado sáquese a la verga a mis 23 años también me puse al pelo con el padrino y se lo dije y no era pelo y bronca pero le decía ¿quién le dijo que a mis 23 años ya valí verga déme chance déjenme que me levante y no había leído el segundo paso y el segundo paso dice levántese del cielo y es primordial que me haga seguro y cuando empiece a caminar tenga cuidado con la obra en la voluntad hijo de su puta madre y esa pera piradura y al casco güey olvídate del argumentado de los recargones de injuria el que te cacheteen el que te agarren a cinturonazos en eso no estoy de acuerdo y se lo sé ni chuchingo de vez una vez se lo dije cadrino usted me toca usted me toca un cabello y no sabe donde ver las vainas para hijo de su puta madre y se me pegaría no culero si le pega a mi mamá y esto que me dio la vida chato entonces imagínate pero yo llegué a ese campo de concentración y créemelo cuando pregúntale a este güey en Morelos pues estaba güey el más pesado güey el Búmeran y todos le teníamos miedo hijo de su puta madre recuerda que chato nomás decían en Xochimilco ¡Búmeran! ¡Traslado! yo me agachaba y me hacía pendejo le digo ¿y a dónde los lleva? dice un grupo muy pesado que está en Morelos le digo no mames güey ¿y a quién se lleva? cállate güey porque si no te van a llevar a ti no mames antes nos traían a favor y yo llegué solo a la ley ya 23 años en ese tiempo estaba pero mamalucha es un hijo de su puta madre que siempre le gustó el ejercicio yo practiqué la lucha libre luego me preguntaba ¿cuál era mi nombre? no todavía no te lo puedo decir güey yo soy como el santo espérate que me quites estas máscaras y después te digo quién era güey pero yo me aventaba del ropero y no mames me salía el palo no sabes exquisito güey y luego me la aventaba de a Cristo así era güey no si no se venía de la metidota de verbazo y luego me decían por ahí güey por eso te dicen que soy misógino no güey mira ahorita que hablaba mi buen guillo de las anchadas de eso es lo más común y yo no estás solo vamos a hacer una cadena compañeros no 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 obvio güey que este mirate otra vez me preguntaba nada lo más y yo respeto no las corrientes no estoy de acuerdo en Chile mucho yo soy un hijo de su puta madre que no estoy de acuerdo si soy el primer gente que levanta la mano apenas estuve con el Santa Clara hablando precisamente de esto a mi no me compete nunca le he caminado con ustedes que conozco a banda si we que lo saludo que lo respeto que tienen una idea no sé si sea placer deformado o sea una búsqueda tan egoísta no lo sé a veces compañeros el complementar un pasaje no puede ser bíblico we cada quien en su trinchera puede hacer lo que quiere el rechip se cumple el pedo es cuando falles cuando la vida te empieza a cobrar las facturas más grandes hijo de su pinche madre yo me preguntaba en ese tiempo si de verdad we era el lugar que me correspondía we yo al chino no me la quería aventar de muertito ahí we no había tantos anechos te vuelvo a repetir entre ellos estaba el santojana donde llevo yo we estaba el esperador el xochimilco y portales we y grupo no había no había puna no había poder no había tanto pedro y bronca we fíjate yo yo empecé a ver el egoísmo de los alcohólicos y no de los veteranos de la misma militancia de la misma conciencia porque a veces se hace llamar conciencia cuando ni la tienen güey ahí ahorita que veía el guillo pues ya también le caí para allá para el viaducto una vez y no les gustó la terapia ya viste que me tocaron la campana me bajaron a la verga y me fui llorando y cada vez me decía no te vas a quedar a cenar le digo no mames para papas y pollo frito hijo de tu puta madre y ahí me llegó el chato porque era mi promotor antes el chato ahora ya se volvió promotor de todos y amigo de todos el chato de la bendita locura de los hijos del caos yo siempre he sido así como que muy reservado a la mejor we se choco we a veces we le dice que es mi agarro y no le creo al hijo de su pinche madre y no sea padrina conmigo usted es mi padrino le voy a hacer caso si no le hiciste caso a tu mamá hijo de tu puta madre menos a mi y la que te traía movido era tu vieja y te hizo pendejo te digo que te fueran no te fuiste y mejor agarró sus cosas y se fue y con otro y no me digas que no te está doliendo hijo de tu puta madre hoy vas y visitas a tus hijos con tal de volverla a ver hijo de tu puta madre ahora que no lo digo yo lo dice el segundo paso no sé que a Dios le pediste hijos sanos y mira que enfermos llegaron ahora ya son los compañeros de grupo y de cuadra caballos ojetes y de la vieja que estabas enamorado le pediste a Dios que te la devolviera o que la cambiara de manera de pensar y ella no cambió y eso te puso a girar y te voy a echar la mena porque esto no va a tener nada de ameno el que tiene wey el que tiene las ganas de calarsear soy yo cuando me llamo padeciendo a su lado a su lado a la verga déjeme que no aparezca al chile yo yo fui muy pinche uraño wey no me fui a beber porque que crees no muero ustedes váyanse a la verga son un acto de la providencia porque ahora resulta que ustedes son la providencia hijos de su puta madre pinche matos de riesgo culero a la verga hablas de un poder superior y no sabes ni donde está hijo de toda tu puta madre hablas de voluntad pero no conoces a Dios culero porque dice el segundo paso que hay la sospecha de que Dios no te crea hijo de tu puta madre decía mi pareno y si crees o no el balón me dio un escapulario yo no traigo escapulario yo ando buscando a Dios yo ando buscando a Alfonso y no de niño hoy wey de viejo tengo 23 años quiero que mi vida cambie regálenme una denme un álbum para empezar a pegar la primer pinche estampa y no del dolor de la gracia pinche viejo y eso le tutaba al viejo y me decía hasta que grado de la escuela estudiaste de Uquese necesita ser filósofo para decirle que también tengo inteligencia que el alcohol me ganó la partida tengo derecho y no a la súplica porque de esa me levanto y ya me cansé de andar arrastrado igual como usted culero desde ahí se tronó el viejo y me decía puta madre le vas a hacer un caso difícil le digo como usted fue para los demás cabrón y ahora me tiene que aguantar y me decía vale y me jera ¿y cuánto tiempo te vas a quedar? le voy a chingar no, no era un año en ese tiempo se manejaban los tres meses y con los mismos lineamientos estancia voluntaria servicios gratuitos respecto a la integridad de la mano en ese tiempo era la norma 027 después por constitución y por las cuestiones políticas que se dan dicen que no podemos hablar de política así es lo primero que escuchamos en un grupo la impugna política y lo peor de todo es que rumores de descontento hay a cada rato y ni cuenta nos danos ¿cuántos culeros? ahí está el plata ¿dónde está el plata? ¿tú golas güey? ¿tú golas no que me ibas a invitar güey? ¿bajala? joder tu pinche madre no que nos vamos a tomar la copa con Odín güey este colero es bien egoísta no me quiere llevar con Odín yo se lo dije ese día que nos encontramos en Guajimalpano güey ¿qué pedos y qué hicieron del picture? no te lo dije entonces güey empezaron bien hermanos y terminaron separados no mami arregle sus diferencias güey aquí a los que afectaron fue a la banda ustedes cada quien con su pinche dolor y les dieron la espalda a la banda o sea siempre se los he dicho si no están conscientes de abrir un grupo con la necesidad y por urgencia mejor güey piénsalo, medítalo y después regresas a tu grupo güey ¿cuántos grupos han abierto de esa manera? ¿cuántos güey? neta yo en ese tiempo no había tantos grupos plata eran muy pocos estaban peleando por el poder, por el prestigio de eso me di cuenta la militancia era nutriba los grupos de hora y media siguen teniendo a los mismos 5, 4, 6 militantes no había güey multitudes en doble esa fue una pinche palacia barata de BW en su momento por eforia llenó el Madison Square Garden salió en Missouri pero después los grupos empezaron a vaciar güey dicen los de estructura es que ese no es el sentido ¿cómo no güey? el adicto ya no va a quedarse con una hora y media no mames la verga estos putz hay que darles contención tenerlos encerrados y más ahorita con esta mamada el zoológico cerrado y ustedes aquí esa me la regaló mi jefe de chavo ¿cuántas veces me emocionó? llegaba borracho y dime qué pinche borracho no llega con uforia encima y a querer pagar sentimientos de culpa mañana prepárense todos mañana mañana nos vamos al zoológico le decía a mi canal aguas porque este pendejo nos va a vender chingón a la banda padrino tu pinche no es caso güey yo ya no debo de andar afuera a la banda a mí me dijeron que los viejitos corren riesgo con esta mamada ahora soy de los objetos que desde la ventana nomás no está viendo cómo camina el virus y no salgo tú crees que existe esa mamada mi güey no hemos dejado de compartir y mira entero y todos los días me checo el tefrán no tengo calentura hago mi respiración y acá no toses por bien entonces voy de poca madre mi chocón la silla no te la van a sentar en el punto déjala güey aceptan pantallas no sillas gracias la banda chido carnal muñeca cuídese princesa carnal cuídese le bajo bien de huevos yo le bajo bien de huevos moreno que Dios me lo bendiga carnalazo que Dios te bendiga mi dicho a la eternidad carnal chavo de poca madre la sangre renovadora mi charlie cámara gordo camara cachetes padrinazo un gusto y yo la banda por ustedes por ustedes nos vamos a quedar espero que ustedes se queden algún día cabrones y no depende del choco y ten cuidado no te enamores el amor no existe menos para usted enamores el primero de usted ya después veremos de qué tal me dice el culo que le cae cabrón cámara flaco mira dice que la piedra no hace daño mira nomás padrino mira que madrino se lo vendemos en la universidad nos da una buena cena ya papi un esqueleto este comprellejo se le cuentan los huesos gracias a toda la bandota muchacho si no mi chacho de carnal chato sabes que lo quiero cabrón cámara muchacho mirá que salga allí no sueltas a tu dama más allá antes que te la quitan güey espérame para ti gracias 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 y bueno la banda chingona mi banda de poca madre de pichuz me siento cabrón en tu casa gracias mucho yo no lo lo mando a usted cabrón huevo primero paso primero paso providencia segundo paso convencimiento tercer paso voluntad cuarto paso introspección quinto paso confesión sexto paso debilidad séptimo paso humildad octavo paso lista número paso oración décimo paso reconstrucción onceavo paso espiritualidad y doceavo paso caridad sencillo para nada complicado solamente depende de ti dios está esperando y no sé si con los brazos abiertos pero ten cuidado ya no tarda ya no tarda en bajar le voy a dar un chingo de gusto y le digo si nos vas a acabar a todos déjame ver con cuántos acabas primero yo sé que me voy a morir también no creo que me la perdone como que le diga adiós yo te ayudo mato cuántos ciencias pero sé que tarde que temprano ustedes se van a quedar por algo es tiempo de moverme muchachos hagan algo ustedes hagan su lugar o estos tres ya están ahí muere falta el tuyo y es tu vida y cuánto va hijo de tu puta madre pinches jóvenes y mujeres ya no nos lastimen oye oye nomás porque nosotros íbamos roche en el roche en el esquilco no había no nos alcanzaba con una abuelita no mames ahí yo le había y le decía para mí es para mí papi sí pero me guardas de envoltura hija de tu puta madre porque sería muñecas y si no quieres con el enemigo únetele al amigo esta noche agárralo panuchazo y el último dáselo en la nuca chingos 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 a la banda chingos a toda mi bandota de pichos y a los amigos a los fraternos no dice el octavo capítulo que muy poco nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos de pichos aplausos Gracias.